Muchas veces cuando utilizamos el adjetivo, cuando utilizamos el verbo get más un adjetivo, se vuelve muy confuso para muchas personas. Es importante tomar en cuenta lo siguiente cuando utilizamos el verbo get. Vamos a hacer una explicación referente al get y espero que esta explicación les ayude a poder entender cómo aplicar de forma correcta este tema súper importante. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? El tema es get más un adjetivo. Get más un adjetivo. Es curioso de la forma que lo podemos traducir. Así es que pongan muchísima atención. Les agradezco enormemente a todos los que le están dando un súper like a este video. Y si tienes alguna pregunta, me gustaría que obviamente la compartas por aquí. Y de acuerdo a sus preguntas, vamos a ir compartiendo otros videos aparte de los que comúnmente siempre les comparto. ¿Ok? So, voy a tratar de responderles... We were sure... What did you give me a little sum? Ok. I don't know what you mean by that. Esta, 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 esta... Ok, hold on a second. Está al revés. Bueno, muchísimas gracias por... Por... Ok. Ahí, a ver cómo está ahí. ¿Está bien ahí? Yes. Comment. Alright. Great. Ok, me pueden mirar ahí bien, ¿verdad? ¿Cierto? Ahora sí pueden mirar bien. Alright. Excellent. Great. Bueno, chicos, vamos a hacer este tema. Ok. Está presente. AMJ Transfers. Ok. Excellent. Thank you so much. Ya la vi. A ver... Estoy conectándome. Estoy tratando de cerciorarme de que ustedes pueden verme claramente. Si me pueden ver claramente, díganme bien. ¿Sí? Ok. Fantastic. Fantastic. Q&A. 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 Q&A questions. Yes. To ask questions and to like or tap on the ones that they want to answer. Ok. Pueden mandar sus preguntas, chicos. Ahí tenemos preguntas. Pueden mandar sus preguntas ahí. Y pueden compartir el video. Q&A. Ok. Good. Ok. Would you twerk for Ukraine? I don't know about that, buddy. We don't do that here. Wrong place. Alright. So, vamos a iniciar. El uso de get, el uso de get más un adjetivo, cuando lo llegamos a traducir, cuando lo traducimos, es súper importante mirar qué es lo que sucede. Muchas personas se confunden. Bueno, cómo yo utilizo la palabra get más un adjetivo. Bueno, miren, eso es lo que sucede. Get igual a obtener, obtener o conseguir, ¿verdad? Get igual a obtener o conseguir. So, ese es el significado de get. Pero cuando hacemos la mezcla, o cuando lo mezclamos, o la combinación de get, get, voy a darles, bueno, get más get significa obtener o conseguir uno de los tantos significados. Ahora, voy a utilizar un adjetivo, un adjetivo. Alright. Aquí les voy a dar una lista de adjectives. Voy a poner aquí adjectives, aquí para que tengamos algo visual, ¿ok? So, adjectives, vamos a utilizar unos adjetivos que son súper comunes para que de esa manera se les haga, se les facilite aprender este tema. So, adjectives, por ejemplo, tenemos cold, hot, cold, hot, wet, wet, tired, and sick. Sick. Vamos a decir que utilizar cold, hot, wet, tired, and sick. Vamos a utilizar esos adjetivos como ejemplo, ¿ok? Y esto es respondiendo a la pregunta de AMG Transfers. AMG Transfers, vamos a responder la pregunta. Le digo thank you a, si AMG Transfers nos está mirando ahora mismo. Miren lo que nos mandó directamente desde su compañía. Esta compañía nos mandó esta bolsa, Risk Takers, es el loguito que ustedes van a estar mirando. Y esta bolsa nos mandó como muestra. Muchas gracias a esta compañía, AMG Transfers. Yo le dije, la voy a mencionar en mi video. Gracias, AMG Transfers. Todos los que en algún momento tienen compañías para imprimir y todo eso. Vayan aquí, aquí en TikTok. Se encuentra como AMG Transfers. Síganla. A mí me mandó esta prueba. Y obviamente porque le estamos haciendo una orden muy grande. Así es que les recomiendo que vayan y sigan a esta página. Bueno, este es nuestro logo. Esta es nuestra bolsa que próximamente vamos a sacar, ¿ok? Gracias, thank you, AMG Transfers. Vayan a seguirla ahí en TikTok si todavía no la siguen, ¿ok? Para que vean qué es lo que está haciendo. Es más, esta no va para mí porque las vamos a estar rifando para nuestros estudiantes. Este es nuestro logo. Este es nuestro logo, ¿ok? Este es nuestro logo. Bueno, primero que todo, estoy dando las gracias antes que se me olvide. Porque prometí que iba a dar gracias a AMG Transfers. ¿Ok? So, síganla en TikTok como AMG Transfers. Bueno, vamos con la clase entonces. No quería perderme de esa, de esa, de esa, ¿cómo se llama? De ese comentario. So, cold. Cold. Vamos a decir que es frío, hot, caliente. Alright. Wet, mojado. Mojado. Tired, cansado. Cansado. En sick, enfermo. Enfermo. Alright. So, ¿qué es lo que sucede cuando aplicamos estos adjetivos con el verbo get? Miren lo curioso que sucede con este tema. Get. So, get es obtener o conseguir. Pero, cuando le agrego el adjetivo, por ejemplo, get cold, aquí ya no significa ni siquiera obtener ni frío. Ya no significa obtener ni frío. Enfriar, 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 o también significa dar frío, dar frío. Por ejemplo, por ejemplo, get cold significa enfriar o dar frío. Por ejemplo, enfriar, podemos decir, la comida se está enfriando. La comida se está enfriando. The, voy a ponerla aquí abajo para que no tengan que estar moviendo mucho la pantalla. So, the food, the food is, el progresivo de get is getting. The food is getting cold. Perdón, la comida se está enfriando. The food is getting cold. The food is getting cold. Ok. The food is getting cold. The food is getting cold. So, por eso les dije, pongan atención porque get cold se puede significar enfriar. o dar frío. Les voy a dar los dos ejemplos. Les voy a dar los dos ejemplos. ¿Cómo aplico enfriar? Aquí está el ejemplo. La comida se está enfriando. La comida se está enfriando. La comida se está enfriando. Ahora, dar frío. Por ejemplo, nosotros decimos, me está dando frío. Me está dando frío, ¿verdad? Pero entiéndame este tema. Me está dando frío. Sería, I am getting cold. So, básicamente, aquí, enfriar se aplica en este ejemplo. The food is getting cold. La comida se está enfriando. Aquí, I am getting cold. Me está dando frío. ¿Se dan cuenta qué significado toma o qué palabra se forma al hacer la combinación de el get más el adjetivo? En este caso, como les dije, solamente les voy a dar cuatro, al menos uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco ejemplos para que podamos visualizar el uso de la palabra, el verbo get más un adjetivo. Get más un adjetivo plus an adjective. ¿Ok? So, get cold. Recuerden, al mezclar get con cold significa enfriar o dar frío. So, básicamente, formamos dos palabras. Enfriar o dar frío. ¿Ok? A ver, ¿estamos entendiendo o tienen preguntas? You guys understand? Si estamos entendiendo, regálenle un super like al video y compártanlo. Regálenle un like y compártanlo, 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 compártanlo. Thank you so much. Share it, share it, share it. Somos 2,500. Podemos llegar a 5,000. Ayúdenme compartirlo. Thank you so much. Alright. AMG Transfers. AMG Transfers está presente. AMG Transfers le estamos respondiendo a su pregunta. ¿Ok? So, remember, chicos, no se les olvide seguir a la compañía AMG Transfers que nos mandó nuestra bolsa. ¿Ok? Nos mandó nuestra bolsa. Este video es patrocinado por AMG Transfers. Estoy súper contento porque voy a rifar esta bolsa. Continuamos con la explicación. Tenemos la palabra hot, que es caliente. Ahora, si yo hago la mezcla de get hot, no cold, but get hot, ¿ok? Get hot, alright, significa calentar, calentar o calentar. O dar calor. Dar calor. Calentar. So, get hot. Significa calentar o dar calor. O algo muy curioso que también pudiera significarse ponerse caliente. Ponerse caliente. Ponerse caliente. ¿Ok? Ponerse caliente. No sean mal pensados, chicos. Sean serios para la clase. ¿Ok? Ponerse caliente. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, por ejemplo, del día, del día, el del día, dices, oh, se está poniendo caliente. O ya se está poniendo caliente. ¿Cierto? Ya se está poniendo caliente. So, ponerse caliente. Cuando mezclamos la palabra get hot, más, I mean, get más hot es calentar, dar calor o ponerse caliente. Ahora les voy a compartir el ejemplo. Exactamente. So, calentar. The food. The food. The food is. Well, not the food is getting. Ay, no sé si darles un ejemplo con este, pero voy a darles un ejemplo con el de aquí abajo. ¿Ok? Para no confundir el cerebro porque luego viaja muy rápido. Vamos a decir, dar calor. Me está dando calor. Me está dando calor. Podríamos decir, I am. I am getting hot. ¿Sí? I am getting hot. Me está dando calor. I am getting hot. ¿Ya? No, no, eso es diferente. Que la sopa está caliente es diferente. So, I am getting hot. Me está dando calor. Si hablamos del día, si hablamos de un ejemplo en el cual queremos decir que se está poniendo caliente, diríamos the food, la comida. No, I am sorry. The day. Comúnmente no decimos the day is getting hot, sino aplicamos de frente el pronombre. Que sería it is getting hot. hot. It is getting hot. It, en este caso, representa o nos está representando a lo que es el día. Right? It is getting hot. It is getting hot. Se está poniendo caliente. Se está poniendo caliente. Cuando usted sale afuera y siente el clima después de tanto frío y dice, oh my god, it is getting hot. Or, it's getting hot. Alright? So, así es que aplicaríamos esta palabra. It is getting hot. Se está poniendo caliente. It is getting hot. O se está calentando. Podría ser también, ¿no? It is getting hot. Se está calentando. ¿Sí me está calentando? Yo creo que sí. It is getting hot. Se está poniendo caliente. Se está calentando. Ok? Hasta ahí estamos entendiendo. Hace sentido lo que le estoy explicando. Obviamente esto es más como para que ustedes puedan, para que ustedes puedan ir analizando en el de cómo, cómo sucede, qué es lo que sucede cuando hacemos esa, esa traducción. Ok? Santa Elena is getting hot. Ah, chispas. No sé quién es Santa Elena, pero bueno. Vamos a ver si tenemos la palabra wet. Wet. Wet es mojado. ¿Verdad? Cuando hago la mezcla, voy a ponerlo aquí de azulito. Get wet equals mojarse. Mojarse. Ok? So, get wet significa mojarse. Ok? So, por ejemplo, si tenemos una gotera, ¿verdad? Una gotera en el techo y está cayendo el agua, usted podría decir, por ejemplo, the carpet, the carpet, the carpet is getting wet. The carpet is getting wet. O cuando, por ejemplo, usted sale a la calle y no hay, no hay, no sale a la calle y no hay una, no, está lloviendo y usted no tiene una, una umbrella, no tiene una umbrella, una sombrilla. Entonces usted dice, me estoy mojando. Ok? Entonces usted diría, I am getting wet. I am getting wet. Me estoy mojando. Por eso les decía que era súper importante poner atención qué significados o qué palabras formamos a la hora de mezclar get más el adjetivo. Este es uno de los temas más confusos que existen para muchas personas. ¿Sí? Y espero que si les está gustando y les está ayudando, le regalen un like al video. Les pido nada más eso. Habemos alrededor de 2,500, me parece, conectados. Me gustaría que póngale un súper like y los que están en serio aprendiendo, bueno, pues sigan compartiendo el video. Y los que están visitando, pues bienvenidos. Nada más llévensela suave para que los que queremos aprender, también aprendan. Ok? Pantallazo. That's right. Denle un pantallazo ahí mismo. Vamos con todo. Chicos, gracias por compartir el video. Ok? Muchas gracias. Ahí, denle la captura, denle la captura, denle la captura. Ya vi su mensaje. Ok? Simón, profe, Simón. Dice Simón ahí. All right. So, recuerden chicos que, bueno, voy a ser un poquito muy yo con lo que les voy a decir. Yo en muy buena onda hago estos videos para ayudarles a ustedes. No soy perfecto, pero me encanta ayudar a mi raza, a mi gente, y me encantan los que respetan a los que queremos aprender. Ok? Yo personalmente soy mexicano y a mí me encanta que la gente se supere en este país, en Estados Unidos principalmente, si ya vivimos en este país, porque creo que aquí hay muchísimas oportunidades cuando uno sabe el idioma inglés. Bien o mal, hay que aprenderlo y hay que mejorar y vamos al paso. Ok? So, muchas gracias. Ay, wey, me mandaron una corona por ahí. Hasta lo de ay, wey, se me salió. Thank you. Thank you so much, guys. Ahora sí, vamos con todo. Sí, así hasta da gusto trabajar. Gracias. Ya iba a decir otra cosa. Bueno, vamos a continuar, chicos. Gracias por la corona. Yo no vi quién fue que la mandó por ahí. Soy de México. Dije que soy de México y estamos en el estado de Nueva Jersey. Ok? Chicos, si realmente ustedes aprecian este video que estoy haciendo para ustedes, les invito que sigan a esta compañía AMU Transfers. La persona que me regaló tuvo la amabilidad regalarme esta bolsa. Ok? Ella es una compañía de impresiones y me encantó el trabajo que me hicieron. Ya pronto les voy a estar compartiendo cómo voy a rifar y vamos a tener estas bolsas y playeras. ¿Saben lo que dice aquí? Se dice risk taker. Risk taker. Risk taker significa una persona que se lanza a hacer las cosas con miedo, quizá con miedo, pero dices, bueno, vamos con todo y a como venga. Si nos va bien desde el inicio, qué bien. Y si no, pues esperamos a trabajar duro a que las cosas hangan bien. Ok? So, eso es lo que significa risk taker. Y el día de ayer me llegó esta bolsa y nos las mandó, nos las mandó AMU Transfers. Estoy súper contento, así es que les invito que la sigan para que ustedes miren los productos que ella hace. Ella es una risk taker también. Ok? Vamos a continuar. Gracias, ya que les hice claro la nota aquí de cómo trabajamos. So, continuando con el tema. Get wet significa mojarse. The carpet is getting wet. La carpeta se está, la alfombra se está mojando. I am getting wet. Cuando usted sale y está lloviendo, usted dice I am getting wet. O si ve que la amiga o el amigo salió a la calle y se está mojando porque no llevó una umbrella, entonces diríamos she, que es ella, right? She is getting wet. She is getting wet. She is getting wet. Ella se está mojando. She is getting wet. So, por ejemplo, si usted está con el amigo y le dice, oh, look, she is getting wet. Préstale tu umbrella, right? Let her use your umbrella. She is getting wet. All right? Uy, ¿qué fue ese muñeco que mandaron por ahí? Fue como una chuleta, creo fue. Gracias por los que están mandando algo. Ok? Thanks so much. So, she is getting wet. O he, si usted mira que su amigo, si usted mira que está lloviendo y su amigo no lleva una umbrella, usted dice he is getting wet. Él se está mojando. He is getting wet. Correct? He is getting, he is getting wet. Okay? He is getting wet. So, así es que aplicamos la palabra get wet, get hot, get cold. Vamos con la siguiente, con la siguiente palabra, que sería tired. Esto es una frase súper común. Pongan atención, pongan cuidado. Gracias porque ya llevamos 25 likes. ¿Cuántos compartidos llevamos? ¿Cuántos compartidos llevamos, chicos? Compartan el video. Thank you. Voy a poner aquí más espacio. Dígame si pueden mirar la letra bien. ¿Pueden mirar la letra bien? Yes. ¿Pueden mirarlo bien? Yeah. Okay. Déjeme saber porque si no. All right. Voy a moverme para que le tomen un pantallazo. Thank you so much. Thank you so much. Tómenle un pantallazo. ¿Sí ven bien? Okay. Awesome. Los que todavía no nos siguen, vayan aquí arribita, denle seguir. Uy, por aquí arriba está follow, 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 follow. Okay. Fantastic. Good. Of course. Vamos con la siguiente. Tenemos ahora el adjetivo tired. Tired es cansado. Voy a abrir espacio aquí. Tired es cansado. Gracias por los regalitos, chicos. Ya me siento como quinceañera con tantos regalitos que están mandando ahí. Thank you so much. Se les aprecia. Sinceramente se les aprecia. All right. Tired es, for example, get. Get es obtener, conseguir, pero cuando lo mezclamos con la palabra tired o el adjetivo tired significa cansarse. Cansarse. Y lo aplicamos de la siguiente manera. ¿No se ve bien? Chicos, ¿no se ve bien? ¿No se ve bien? ¿Sí se ve bien o no se ve bien? A ver. ¿Se ve o no se ve? A ver qué dice. You should send me a, what do you call it, a private text, and we could do it. Definitely. Why not? All right. So, chicos, tenemos get tired, que significa cansarse. Cansarse. So, voy a traducir aquí, voy a traducir aquí, cansarse. Cansarse. Get tired es cansarse. Para todos los que tengan preguntas, no puedo leer todas aquí en los comentarios, pero manden los mensajes privados y yo los voy a leer y eventualmente voy a contestar. So, just in case, guys, when you, if you want to tell me something, you could send me a message and I will read it later on because I cannot read all of the messages right now. Okay. So, vamos. Get tired is cansarse. Cansarse. Me estoy cansando. Sí. Por ejemplo, usted dice, por ejemplo, cuando usted le quiere preguntar a alguien, no te cansas, especialmente a los niños, ¿verdad? porque son, perdón, son muy este, son muy activos. ¿Cómo usted le diría? ¿No te cansas? ¿No te cansas? Diríamos en inglés, diríamos en inglés, don't you get tired? ¿No te cansas? 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 No. Recuérdate, do you get tired es te cansas, pero cuando tú le quieres preguntar a alguien así como que, así como cuando a alguien le dices, ¿no te da pena? O le puedes decir, ¿no te cansas? ¿No te cansas? Entonces, la pregunta se hace de esta manera. Don't you, don't you get tired? Excuse me, Jaimito, don't you get tired? Don't you get tired? Don't you get tired? Damn. You have so much energy. Don't you get tired? All right. So, o cuando usted apenas empieza a trabajar y a los 20 minutos dice, ay, ya me estoy cansando, ya me estoy cansando. En inglés sería, I am, I am getting, I am getting tired. Por ahí alguien me decía que si cansado era tired, 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 tired si es llanta, tired. Pero esta palabra se dice tired, se lleva un sonidito al último de una letra que es la de tired, I am tired o I am getting tired. All right. So, para que no digamos llanta, que es tired, diríamos tired, tired. I am getting tired. I am getting tired. Ok. Me estoy cansando. I am getting tired. I am getting tired. A ver, ¿cómo diríamos entonces me cansé? ¿Cómo diríamos me cansé? Ay, güey, ya van como mil comentarios y no los puedo leer todos. ¿Cómo diríamos me cansé? A ver, me cansé. Me cansé. Alguien comente me cansé. ¿Cómo diríamos me cansé? Me cansé. Me cansé. Me cansé. I was filtrado. Me cansé, ¿no? Me cansé. Yes, exactly. No, I get, no. I am, no. Me cansé. Me cansé, me cansé en inglés. Yeah, I am tired, ¿no? Ya vieron, ya vieron, chicos. Pongan atención a la clase. Me cansé. Dos personas de dos mil que vemos aquí me han contestado correctamente. I have tired, ¿no? I have tired, no. Tres personas me van contestando bien. Dice, get it, get it. No, my dear. Oh, chispas. Ok. Cuatro, cuatro, cinco personas. Me cansé en inglés sería de la siguiente manera. Gracias por esa mano. I got. Recuerde que el pasado de get is got. So, I got tired. I got tired. Me cansé. Podemos agregarle un complemento. Por ejemplo, me cansé. Me cansé rápidamente. ¿Cómo se dice rápidamente? I got tired. Sí, ahora sí me van comentando. I got tired. I am feeling tired es diferente. I got tired. Ay, ¿por qué no aprende? Pues porque no practica. Sí aprenden, pero no practican. Ok. Quickly. Quickly, 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 quickly. So, ahí está. Anótenla, por favor. Vayan anotándola y quiero que la pongan en práctica lo más pronto posible. I got tired quickly. No vaya al trabajo mañana y le diga al jefe, boss, I got tired quickly. Goodbye. See you tomorrow. No le vaya a decir al jefe así porque entonces nos vaya a quitar la chambita, ¿no? So, be careful, guys. Don't do that. So, practíquelo, pero cuando sea necesario, ¿ok? Es en inglés. Es en español traducción para tomarse. Ok. Ahí está. Tómenle traducción. Dijo alguien quiere tomar screenshot. Somebody wants to take a screenshot. ¿Ya tomaron el screenshot? Ok. Tómenle eso también, screenshot, al de este lado para que no se les vaya a quedar fuera los datos de ahí. Y ahí sirve que le van tomando una foto a la AMG Transfer. Recuerde seguir a AMG Transfer aquí en TikTok también, ¿ok? So, tómenle screenshot. Déjame saber si ya puedo mover la pantalla. Let me know, let me know. ¿Puedo mover la pantalla? Yes, no, maybe, probably. Maybe, probably. Si es que me perdí la pantalla. Algo pasó por aquí, pero bueno. Bueno, vamos a continuar. ¿Cómo en este caso? Ok, good. So, ya? Ok, perfecto. Vamos de este lado. So, get tired. Remember, get tired es cansarse. Get tired. Don't you get tired? No, es que no te cansas. Don't you get tired? Imagínate a quién le vas a ir a decir esa frase el día de mañana. Don't you get tired? No te cansas. Ok. I am getting tired. Me estaba cansando. No, I am getting. Me estoy cansando. Me cansé. Me cansé. Pero no me cansé de rogarle. Simplemente me cansé. Usted va a decir, I got tired. A ver quién. Cuando yo dije, me cansé de rogarle, ¿quién me entendió? A ver si son buenos latinos. ¿Quién dijo me cansé de leer los comentarios? Ya le dije a mi hijito. Ok. Fast and furious. Me cansé de rogarle. So, I got tired. I got tired quickly. Me cansé rápidamente. Ok. So, I got tired quickly. Después tenemos la palabra get. That means the verb get. Get más el adjetivo sick. Ok. Get más sick. Oh, y les voy a compartir aparte de este. Chicos, compartan el video. Muchísimas gracias. Aparte de este, aparte de este, les voy a compartir otros. Que me voy acordando que son súper, súper comunes y quiero que los aprendan bien. Bien. So, get sick es enfermarse. Enfermarse. Get sick es enfermarse. Ok. So, por ejemplo, si usted quiere decir, me enfermé. Me enfermé. El pasado de get, recuérdense que es got. Entonces diríamos, yo, I got sick. Me enfermé. I got sick. Me enfermé. I got sick. I got sick. I got sick last week. I got sick last week. I got sick last week. Me enfermé la semana pasada. I got sick last week. Ok. Ahora, si usted siente medio, siente pasos como pasos en la azotea. O sea, siente muy raro, así como escalofrío y todo eso. Entonces, usted podría decir, me estoy enfermando. Me estoy enfermando. I am getting sick. Me estoy enfermando. I am getting sick. I am getting sick. Ok. I am getting sick. But not mentally. Not mentally sick. Physically. Cuando alguien le diga, I'm getting sick, usted le va a preguntar, physically, physically or mentally. I am getting sick. Physically or mentally. Physically or mentally. I am getting sick. Physically or mentally. Eso es como un chiste que pudieras hacer. Ok. Pero asegúrate que se lo hagas a alguien que, que, ¿cómo se llama? Que, que te llevas, ¿no? Con la persona, con una persona que te llevas. Cuando alguien te dice, I am getting sick. I think I am getting sick. Ok. Usted diría, physically or mentally. Alguien me dijo por ahí, both of them. Miguel Fernández dice, both. Aquí está, I am getting sick. I am getting sick. I am getting sick. Ok. I am getting sick. Oh, ¿cómo diríamos, me voy a enfermar? I'm gonna get sick. Bueno, en inglés, en inglés comúnmente, nos damos el beneficio de la duda diciendo, creo que me voy a enfermar, ¿verdad? Porque nadie quiere enfermarse. Nadie quiere enfermarse. Entonces decimos, creo que me voy a enfermar. O creo que me estoy enfermando, que por ahí va lo mismo, ¿no? Entonces sería de la siguiente manera. I, I think, I'm, getting, sick. Ok. Ahora voy y explico. Pongan cuidado, pongan atención, regálenle su super like al video, y compartan el video para que les explique esto. Por favor, ayúdenme. Ajá. Gracias por compartir el video. Exactamente. Good, good, good. Thank you for sharing the video, guys. Gracias por compartir. Gracias por compartir. Thank you for sharing. Repita. Recuerden que sharing is caring. Sharing, sharing, sharing. Y para los que no siguen, vayan para acá arriba. Los que todavía no nos siguen. Ok, now check it out. Algunas personas dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué utilizo getting? I'm getting sick. Y no utilizo el going to. Porque a veces cuando aprendemos mucha gramática, y solamente aprendemos que el going to es para el futuro, déjenme les digo lo siguiente. El presente progresivo, para los que ya han estudiado gramática, el presente progresivo también se aplica para expresar futuro. Por ejemplo, I am getting sick. Me estoy enfermando. ¿Verdad? Ay, güey. Me llegaron unos lentes por ahí. Gracias, César. Gracias por los lentes. Me sentí como, no sé, como Terminator. Terminator. Thank you, César. Vi que era César que me puso los lentes ahí como de cool guy. Thank you so much. Gracias por los que están mandando sus rosas. No sé, mandan rosas, coronas, lentes, mandan de todo. Yo creo que voy a abrir una tienda de accesorios. Just kidding, guys. Thank you. So, me estoy enfermando, me estoy enfermando. I am getting sick. I am getting sick. Pero, el progresivo también se utiliza para expresar futuro. En este caso aquí, I think I'm getting sick. Creo que me estoy enfermando. Oye, güey, otra vez. Thank you. Esos son otros lentes más cool. Creo que me estoy enfermando. I think I'm getting sick. I think I'm getting sick. Como cuando uno anda ahí caminando y dices, ay, me duele por aquí, siento escalofrío. Usted dice, I think I'm getting sick. I think I'm getting sick. Okay? I think I'm getting sick. Creo que me estoy enfermando. So, esta clase que estamos compartiendo. Chicos, dígame, a ver, levanten la mano si estamos aprendiendo algo nuevo. Levanten la mano y dígame, yes, yes, yes. Comenten, yes, si estamos aprendiendo algo nuevo. No digan COVID, por favor, que nos van a bloquear el video. No digan COVID, they're gonna block the video. Yes. A ver, que levanten la mano los que están aprendiendo algo nuevo. Great. Gracias, gracias por las rosas. Yo nomás veo que entran rosas. Ya parecemos floristería aquí de este lado. Rosas y lentes y coronas. Me siento super cool. Thank you so much, guys. Recuérdense que este video, este, este video, este video fue gracias a petición. Gracias a petición. Son un caso especial, chicos. Pónganse serios para la clase, pues, aprendamos algo nuevo. Ok. All right. Look, este video es patrocinado por AMG Transfers, guys. No se les olvide seguir a AMG Transfers, la persona que nos, nos, nos mandó nuestra bolsa, ok? Entonces, ya saben, para imprimir playeras personalizadas o lo que ustedes gusten, aquí. Ya yo les voy a mostrar, en los siguientes videos que voy a hacer para ustedes, voy a, eh, mi novia me dijo que era especial. En los siguientes videos, ya yo voy a salir con mi playera personalizada, ok? So, recuérdense, este es nuestro próximo producto que vamos a sacar, por si acaso, por si no lo sabían, Risk Takers. y la compañía que nos hizo esta bolsa personalizada es AMG Transfers, nos las mandó, yo le prometí que le iba a anunciar aquí en nuestros videos. so, chicos, vamos, eh, yo sé que es very interesting, pero yo prometí, a nuestra querida amiga de AMG Transfers, a mencionarle en este video, porque vale la pena, ayudar a otros, dígame si no, lo, yo que estoy haciendo aquí, es para ustedes chicos, así es que, ¿qué trae dentro? eh, bueno, justamente, trae una cámara, para los videos, que, eh, para los videos de YouTube, ah, por si acaso chicos, si, si ustedes todavía, gracias por las flores, ¿no les digo? me mandaron una dona chicos, y yo ando con una dieta, bueno, vino, vino, vino con otras cosas que yo le puse, ok? bueno, no en realidad vino, vino así, esto, esto es, el equipo que utilizamos, para hacer los tutoriales, en YouTube, por si ustedes no nos siguen, gracias por la dona, no, pues con esta dieta que yo llevo, ya voy a seguir con la clase, estoy tomando un break, para que ustedes dijeran la información, en el canal de YouTube, que tenemos, se llama también, inglés, fórmula, fácil, en YouTube tenemos, un canal de inglés, que se llama inglés, fórmula fácil, y ahí les comparto también, tutoriales, súper interesantes, ok? Así es de que, Francisco, lo de papi, déjelo por ahí, le va a hacer daño la carne, la carne fresca, Francisco, be careful, be careful. los que puedan seguirnos en YouTube, pueden buscarnos como inglés, fórmula fácil, o aquí en la descripción, de nuestro perfil, también está ahí el canal, usted le puede, lety, les dando risa, voy para allá después de la clase, awesome, no se les olvide, seguirnos por ahí, ok? preparation, ¿cómo dices que preparation? La classation, ok, chicos, anteriormente, cuando hacían como estos chistes, me, me, me sentía triste, pero no, ya entendí que, que les gusta divertirse, y les gusta aprender, eso ya yo lo tengo claro, chicos, ¿están listos para seguir? Are you guys ready? Are you guys ready? Quiero aprender, vamos con todo, vamos hasta que el puerco aguante, y, y recuerden, el que se duerma primero, le vamos a, le va, le va a, le va a tocar, va a pagar los tacos, ok? El que se duerma primero, vamos con todo, so, vamos de regreso, get sick, enfermarse, enfermarse, I got sick, me enfermé, I am getting sick, me estoy enfermando, I think I'm getting sick, creo que me estoy enfermando, I think I'm getting sick, creo que me estoy enfermando, ¿qué otra frase, les gustaría que formuláramos, con la palabra, get sick, ¿qué otra palabra? ¿qué otra palabra quisiera que, ¿qué otra frase, con enfermarse? ¿qué frase se les viene a la mente? ¿qué le gustaría que hiciéramos con sick? ¿con la palabra sick? ¿qué frase? ya, ya, ¿cómo dice? ya me enfermo, yo me enfermo, ¿cómo sería? I get sick, yes, I get sick, por ejemplo, si usted quisiera decir, yo me enfermo fácilmente, o yo me enfermo constantemente, vamos a hacer la frase, yo me enfermo constantemente, ok? yo me enfermo constantemente, I, I get sick, often, recuerden que la palabra, often, significa seguido, a menudo, seguido, o a menudo, entonces, I get sick, often, I get sick, often, o yo me enfermo, fácilmente, yo me enfermo fácilmente, fácilmente, en inglés, se diría, ¿cómo se diría fácilmente? a ver, ayúdeme, ¿cómo se dice fácilmente? Hola, nice to meet you, it's the first time to see you, ok, bienvenido, ¿cómo se diría fácilmente? a ver, ¿qué es fácilmente? Hello, thinker, ok, thinker, no eres thinker, sino thinker, ok, ya me cansé, por ejemplo, voy a dormir, recuerden que el que se duerme primero, le tocan los tacos, ok, fácilmente, easy, significa fácil, pero quiero decir fácilmente, ok, yes, thinker, you got it, easily, all right, so, ahí está, chicos, right there, right there, right there, y se pronuncia easily, fácilmente, ok, fácilmente, ¿qué dice aquí? fácilmente, chicos, no se pongan de sensibles, ok, easily, I get sick easily, ok, I get sick easily, I get sick easily, easily significa fácilmente, ok, fácilmente, I get sick fácilmente, ahora, chicos, tacos para todos, va a salir caro, porque habemos más de dos mil conectados aquí, o sea, imagínense de un taco, nombre, va a estar súper caro el taco, all right, so, la siguiente palabra sería, get, get, busy, so, busy, es ocupado, ¿verdad? Busy es ocupado o ocupada, ok, get busy, es ocupado o ocupada, get busy, ocupado o ocupada, ahora, cuando, y esto, un poquito a veces cuesta traducir esta frase, ¿no? Porque, cuando usted quiere decir, me estoy ocupando o me estoy poniendo ocupado, usted va a decir, I am getting busy, I am getting busy, well, ¿podrías decir, I am getting busy? Claro, cuando uno se empieza a, uno empieza a hacer varias cosas, una llamada telefónica, ¿qué tienes que sacar el niño, el perro, no el niño, el perro a correr o a caminar? ¿Qué tienes que llamar? No sé a dónde, so, I am getting busy. Pero, esto comúnmente lo aplicamos en lo que es los lugares, o sea, como un restaurante, por ejemplo, o un negocio. So, pudiese, usted pudiese decir, el it representa a un lugar, en este caso, ¿verdad? Si estuviésemos trabajando, digamos que usted está en casa, ¿verdad? Y usted tiene el día libre, y yo soy el que está trabajando el día de hoy, y yo le llamo, le digo, Francisco, para variar un poco, Francisco, el de, el de sí, papi, ¿verdad? ¿Ya se fue Francisco? Sigue por aquí con sus, con su sí, papi, hace Francisco. Bueno, Francisco, sus gustos ha de tener. So, si yo le llamo y le digo, Francisco, ¿qué estás haciendo? Se está poniendo, se está poniendo ocupado aquí, se está poniendo ocupado, o se está poniendo ocupado, se diría, se está poniendo busy. En español, inglés decimos, se está poniendo ocupado, ¿verdad? Se está poniendo ocupado. Entonces sería, it is getting busy. It is getting busy. En este caso, la palabra it, se está refiriendo a lo que es, el it se está refiriendo a lo que es, este, ¿cómo se llama? El, 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 el it se está refiriendo al lugar o al negocio. Podría ser un restaurante, podría ser una oficina de atención, ¿verdad? It is getting busy. It is getting busy. It is getting busy. Y esto se aplica comúnmente en los restaurantes. Cuando usted va a un, a un trabajo, especialmente, vamos a hablar, vamos a mantener el, en mente un restaurante, porque lo he escuchado mucho en los restaurantes, ¿verdad? Porque cuando usted va a la entrevista, a usted le dejan saber, aquí se pone busy, aquí se pone busy a las 3 de la tarde, aquí se pone busy a las 3 de la tarde, en inglés sería, it gets, alguien me estaba pidiendo con la tercera persona, aquí está, it gets busy, it gets busy, it gets busy from 2 to 5 p.m. Chicos, pueden mirar ahí, déjenme ver, déjenme saber si pueden mirar, perdón. Si pueden mirar lo que está aquí, déjenme saber si no para mover la cámara. Can you see? Pueden mirar? Yes? Déjenme saber, déjenme saber. Yeah. Ok. So, yo digo, o diríamos lo siguiente, it gets busy from 2 to 5 p.m. It gets busy from 2 to 5 p.m. Diciendo, aquí se pone busy de las 2 a las 5, from 2 to 5 p.m. It gets busy from 2 to 5 p.m. Alright? So, y así es básicamente, I mean, tienen que llevar en cuenta, chicos, que tenemos varios, este, tenemos varios, este, muchísimos adjetivos. Mi intención con este video es darles a entender cómo, cómo traducir, porque muchas veces queremos traducir la combinación de un adjetivo, de un adjetivo con el verbo cuando va junto. So, les voy a dar una sugerencia, pongan cuidado con esto, pongan, pongan atención con esto. Cuando usted mire, cuando usted mire, el get más un adjetivo va a, va la traducción que le des a esa, a esa mezcla del get más el adjetivo, la traducción que le des en español tiene que terminar con r. Obtener, perdón, enfriar, calentar, bueno, no precisamente, tiene que terminar con r o, como aquí, dar, dar frío, dar calor, dar hambre. ¿Cómo diríamos me da hambre? A ver, ¿cómo diría me da hambre? ¿Cómo diría me da hambre? ¿Ya es hora de ir a los tacos? Francisco. ¿Usted es el mismo Francisco que dijo papi? Ok, da hambre o me da hambre, se diría I get hungry. Ok, quiero una captura de, yes, I get, no, nunca diríamos I have hungry, nunca diríamos I have hungry. Uy, chispas, alguien me mandó una piernita por ahí, gracias, ¿no? Híjole, yo sin comer, me cerraron la taquería, chicos, ahí, yo iba a comer tacos, pero dije, voy a hacer mi TikTok today. Chispas, ya me cerraron la taquería que está aquí al frente, pero bueno, el deber es el deber. Yo prometí el día de hoy que iba a hacer esta clase en un OR, a quien, a quien nos mandó nuestra bolsa de AMG Transfers. Recuérdense a seguir, solo les pido un favor, chicos, si realmente le encuentran algo de valor a este video, ayúdenme con dos cosas. La primera, compartiendo este video. La segunda, sigan a AMG Transfers, es una emprendedora que nos mandó esta bolsa que la aprecio bastante. Ok, esta bolsa nos las mandó AMG Transfers. Ella imprime todo tipo de playeras bonitas, así hechas para los cumpleaños y ocasiones especiales. Y yo le dije, yo le voy a anunciar en mi video. Así es que, espero que no les incomode. Lo hago con las mejores intenciones de poder colaborar a todos a todos quienes nos colaboran. Sí, ya, perdóname, viejo. Mira, Francisco, no sé si te conozco, pero eres buena onda. So good for you, man. Dice, perdóname, viejo. Y no sé cómo exactamente voy mirando los comentarios de Francisco. Tienes todos los días. Ok, ahora, chicos, recuérdense de seguir AMG Transfers para hacer todos sus trabajos de impresión, todos los trabajos de impresión. Ok, so chicos, ahora les voy a comentar algo súper importante. Si han aprendido algo de este video, regálenle un súper like aquí en la cuenta de TikTok. Síganos si todavía no nos siguen y les voy a pedir otro grandísimo favor. Tengo varios videos aquí que yo voy subiendo para ustedes. Miren esos videos si les encuentran valor, compártanlos. Yo les llamo las frases matonas porque son frases que muchas veces son como un poquito confusas para muchas personas y la intención es de que este tema que estoy haciendo aquí, yo sé que a muchísimas personas les da un dolor de cabeza. Ok, ahora les voy a decir lo siguiente, chicos. No he terminado todavía. Listen up. ¿Alguna forma de entender los phrasal verbs? Practicando, practicando, practicando. Ahora les voy a decir lo siguiente. Ok, ok, los que quieren tomar pantalla. A ver, tomen el pantallazo primero de este lado. A ver, permítame, voy a mover la cámara para ustedes. Ok, voy a mover la cámara para ustedes. A ver, tomen el pantallazo como dicen ustedes o el screenshot aquí primero. como que me gusta trabajar. ¿Dónde veo esos videos de clase? Recuerden, para ver algunos de los tutoriales que tenemos listos para ustedes observar clases, vayan a inglés, fórmula fácil en YouTube. Aquí está, inglés, fórmula fácil en YouTube. y si no lo encuentran aquí en mi perfil, ahí está el botoncito de YouTube, ahí los va a llevar directo al canal, nos pueden seguir ahí. Ok, oye, ya, ok, la mano, ok, ya quité la mano, chicos, ya, ya, ahí está. Broma, ok. Ahora voy a explicar, voy a mover el teléfono para acá, para que de este lado también le puedan poner y le puedan poner el pantallazo de este lado, ok. A ver, me dicen si ahí está claro, hold on, hold on, hold on, ahí está. Uy, pero yo creo que tengo que echarlo más para atrás. Permítanme un segundito, chicos, para que puedan tomar el pantallazo bien, bien, bien tomado. A ver, ahí está. Creo que sí, ¿no? Vale. Why do you say Spanish speakers say ok instead of vale? Oh, vale, ok. A ver, ahí está. Déjeme saber si ya pudieron tomar el pantallazo ahí. Screenshot. Francisco ya tomó, no, Francisco ya se hizo popular en este video, eh. A ver, un poco para atrás, yo creo que un poco para atrás para que abarque todo, ¿verdad? I got it, teacher. Ok, ¿dónde puedo transmitir? Ok, ahí está. Busca en YouTube, hay muchos videos. Bueno, aquí la idea es que si en algún momento quieren seguir nuestros videos, vayan a este canal, Inglés Fórmula Fácil, que es la misma dinámica que les estoy compartiendo aquí, ok. Ahora, la siguiente nota, chicos, la siguiente nota, aparte, uy, noticias, gracias, noticias, no sé, no puedo leer todo, pero gracias por la rosa, la rosa. Le voy a decir lo siguiente, chicos, aparte de pedirles que sigan a AMV Transfers, les voy a pedir lo siguiente, les voy a decir lo siguiente, por si en algún momento ustedes se preguntan, ¿verdad? Nosotros, nosotros, digo nosotros porque somos una escuela privada, de inglés, y ciudadanía, nosotros, tenemos cursos, cursos privados, cursos privados, de diferentes niveles, básico, de cero, básico, no tan básico, e intermedio, alright, este es el costo, porque en algún momento, obviamente, quiero que ustedes sepan de frente a lo que es, porque recibimos muchas llamadas, y obviamente, a veces uno piensa, se confunde con la información, so, el costo de estos cursos es, $266, for, every, cada, cada, cada siete semanas, every seven weeks, ok, ese es el costo de nuestros cursos, las clases son, Monday, Tuesday, and Wednesday, ok, las clases son de 9 a 10 p.m., y de 10.15 a 11.15 p.m., hora New York, o podríamos decir, New York Time, New York Time, si alguno de ustedes, si alguno de ustedes, en algún momento, quisiese, dijese, yo quiero participar en esos cursos, individuales, o esos cursos privados, el costo es, 276 por cada siete semanas, las clases son, tres días a la semana, tres días a la semana, Monday, Tuesday, and Wednesday, de 9 a 10 p.m., es un curso básico, y de 10.15 a 11.15, p.m., hora New York, es un curso intermedio, ok, y para contactarnos, si en algún momento, quieren dar el paso completo, verdad, voy a poner, al lado de AMG Transits, voy a poner el número de teléfono, ok, 973-246-1661, este es uno, y el otro es el 973-631-0709, 973-246-1661, and 973-631-0709, esos son los dos números, para ustedes mandar un mensaje, un WhatsApp, a WhatsApp text, alright, por ahí pueden nos mandar un WhatsApp text, pero ya ustedes de enfrente, saben la información, el costo por cada siete semanas, es de 276, y usted puede avanzar, lo más que usted quiera, por ejemplo, hay personas que se conforman con decir, hello, what's your name, how much is this, how much is that, how can I go to New York, how can I get here, how do you do this, con preguntas y respuestas, hay personas que quieren entablar conversaciones, hay personas que quieren entablar conversaciones, con lujo de detalle en el vocabulario, usted avanza lo que usted guste, aquí tenemos de todo, para poder ayudarle a lograr su meta, eso le puedo decir, ok, so, no, son dólares, porque recuerden que nosotros, nosotros ganamos en dólares, y gastamos en dólares, aunque pueda sonar mucho, porque estamos en el estado de New Jersey, les voy a mostrar nuestra, esta es nuestra oficina, miren chicos, bueno, aquí, no es nuestra oficina, esto es la dirección de nuestra oficina, estamos en el 701, Main Avenue, Passaic, New Jersey, aquí solamente tiene un número de teléfono, aquí tenemos otros, esta es nuestra página de, de Facebook, nuestro website, englishuniversal.com, nuestra institución se llama English Universal, se llama English Universal Academy, las clases son virtuales, claro que si, nosotros estamos en New Jersey, y tenemos estudiantes, en todo Estados Unidos, de hecho en México también, y en Guatemala, algunos estudiantes que están registrados, para estudiar con nosotros, aceptamos Bitcoin, si por supuesto, no hay ningún problema, aceptamos también Bitcoin, si tiene Bitcoin, Ethereum, o Shiba, cualquiera de las tres, estamos a la orden, así es que, profes en línea o como, si todas las clases, son por medio de Zoom, son por medio de Zoom, ok, y podría decir, que está caro, pero obviamente, yo creo que dependiendo, cada quien, como uno vea las cosas, si ustedes creen, que, recuérdense, porque a veces lo, bueno, no vamos a entrar en esos detalles, cada quien elige donde quiere estar, lo que yo lo hago, yo lo hago con gusto, como ya yo se los dije, yo personalmente, enseño, porque lo siento, me encanta, que la gente salga adelante, que la gente se supere, yo tuve la dicha, de poder aprender, el poquito inglés que yo sé, y ganarme la vida, de lo que lo hago, me ha abierto, un montón de puertas, un montón de oportunidades, desde hace 25 años, y por eso, le apunto, mucho a aprender inglés, así es de que, si ustedes, en algún momento dicen, bueno, voy a tratar, o voy a hacerme esa, voy a darme esa oportunidad, adelante, aquí estamos, y si no, no hay problema, pueden seguir mirando, los free, free TikTok lives, no hay ningún problema, ok, hay clases básicas, hay clases, cobra por lo que sabe, y aprendió, bueno, ya ustedes saben, no tengo que decirlo, al buen entendedor, pocas palabras, todo dependiendo, uno ve las cosas, dependiendo, no muchas veces, de cómo son, sino de lo que uno piensa, ya, es más fácil, aprender inglés que español, porque en español, tenemos varias formas de hacerlo, ok, en Passaic, New Jersey, aquí, les voy a poner la dirección, una vez más, para los que quieran, mirar la dirección, a ver, aquí está, ahí está la dirección, 701, Passaic, New Jersey, esta es nuestra dirección física, en Passaic, alguien me pregunta, usted, donde nació, profe, que son los lives, los lives, los he transmitido, de lunes, a miércoles, y hoy, porque me llegó mi bolsa, porque me llegó mi bolsa, el día de hoy, ayer, ayer me llegó mi bolsa, que me mandó, AMG Transfers, yo le dije, muchísimas gracias, estaba emocionado, no había podido verificar, esto me llegó en un paquete, no lo, yo no lo podía revisar, porque estaba ocupado, dando mis clases, y cuando la abrí, el día de hoy, me sentí tan emocionado, que dije, voy a hacer, un live, y te lo voy a, le voy a dedicar, como agradecimiento, que me mandó, una bolsa de ejemplo, de lo que va a ser, el trabajo que va a ser, para nosotros, nosotros vamos a estar haciendo, imprimiendo bolsas, de estas, para nuestros estudiantes, entonces, dije, yo le voy a, a recomendar, a todos mis estudiantes, que se conecten, a AMG Transfers, a que la sigan, así es que chicos, ya saben, síganla a ella, si quieren, sigan a AMG Transfers, y vuelvo, repito, ayer se quedó, sin tacos, ayer se quedó, sin tacos, imagínense, estamos mal, o sea, recuérdense, voy a repetir, una vez más chicos, ah bueno, si bien paseica, entonces, nosotros estamos en paseica, en el tercer piso, en el 701, de la main, o sea, recuérdense, voy a repetir, una vez más, las clases, que nosotros hacemos, son presenciales, y virtuales, si son virtuales, son por Zoom, ¿cuánto valen? 276, por cada siete semanas, lunes, martes, y miércoles, de 9 a 10 pm, o de 10, 15 a 11, 15, son diferentes niveles, eso es dependiendo, cómo usted se sienta, y vamos a iniciar, un curso básico de cero, así es que ustedes, van a tener la, la opción, de elegir, entre un básico de cero, un básico medio básico, o un básico intermedio, esas son las opciones, que tenemos, ok, bueno, chicos, gracias por sus likes, gracias por su apoyo, recuérdense, cada quien, a dormir, bueno, sí, ya yo también, no son meses, no son meses, recuérdense, aquí dice, 276, for every seven weeks, por cada siete semanas, chicos, no son meses, no se me confundan, se me cuidan, chicos, thank you so much, for supporting me, quédense pendientes, si todavía no me siguen, quédense por aquí, en la cuenta, que de vez en cuando, cuando se me entra la locura, me conecto, y les hago sus videos, live aquí, mi nombre es, José Sainz, a la orden, soy de México, vivo en el estado de Nueva Jersey, y le damos con todo, a los que quieren aprender inglés, se me cuidan, have a beautiful night, gracias por sus regalos, yo creo que ya con eso, con todos los regalos, que me mandaron el día de hoy, yo creo que ya me voy a abrir, una tienda de accesorios, bye everyone, have a beautiful night, padrino, bye Francisco, no sé dónde, bye everyone, have a beautiful night, visítenos en YouTube, Inglés Fórmula Fácil, bye everyone, sleep well, God bless you all.